Mañana nosotros tenemos una reunión intersindical, van a estar más de 40 sindicatos, tanto de nivel privado como a nivel estatal. De ahí vamos a iniciar un plan de lucha, porque esto vemos que no avanza y el gobierno sigue con este plan de ajuste hacia los trabajadores y dándole la posibilidad a todos los grandes pules económicos que se llenen los bolsillos. Mientras está la precarización laboral, hay despidos, siguen habiendo despidos, hay más de 100.000 despidos, y los que sabemos y tenemos conocimiento que van a haber mucho más antes que cierre el año. Por otro lado, el día 11 se hace un paro a nivel nacional, convocado por ATE en Mendoza. La modalidad va a ser a partir de las cero horas, asambleas permanentes, y a las 9 de la mañana nos vamos a concentrar en casa de gobierno para que de ahí trasladarnos hasta la casa de gobierno y exigir que se reabla la paritaria. El 82% móvil, que también se está pidiendo, porque entendemos nosotros que este mecanismo que quiere realizar el gobierno de jubilar a aquellos trabajadores que tengan un año o dos años que les falten para jubilarse, que dicen que ellos de las arcas del Estado van a aplicar ese porcentaje que les falta para jubilarse. Entendemos que es una mentira. Hemos ido a una charla que hubo en el SUTE y se nos explicó realmente cómo es la situación de la que el gobierno quiere o pretende achicar el Estado. El 82% móvil Gracias por ver el video.